El mundo busqué y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Más llegaste tú, me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Vengo a ti sin miedo y sin reservas Cada fracaso has visto, Señor Y aún tu amigo soy Nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Cambias lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que Dios Sé que no hay nada, hombre Sé que no hay nada, solo tu no arás Sé que sólo tu no arás Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que sólo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que sólo tú lo harás 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 No hay nada, no hay nada Estrella silencio Cambias lamento en danza De cenizas tres vidas Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás